Vengo a alabarte y a exaltarte, porque eres digno de mi adoración. Vengo a bendecirte y agradecerte, por todo lo que has hecho en mi Señor. Porque aquí me tienes hasta el día de hoy, y el tiempo ha avanzado, y aquí estoy. Cada paso mío tus ojos vigiló, y en cada momento tu mano me guardó. Un año más se terminó. Vino la prueba, Satanás me atacó. Un año más, otra oportunidad para entregarte mi corazón. Para entregarte lo que soy. Vengo a ofrecerme y mi vida darte. Pues te la mereces, mi buen Salvador. No sé cómo pagarte esta deuda tan grande, por la manera que me amaste. Porque tú guiaste mi vida, buen Dios. Y mi alma libraste, en la presentación. Hoy yo te prometo, dar mi corazón, mi fuerza y talentos, mi vida, oh Señor. Un año más. Un año más, se terminó. Vino la prueba, Satanás me atacó. Un año más, otra oportunidad para entregarte mi corazón. Para entregarte lo que soy. Para entregarte lo que soy. Para entregarte lo que soy. Hola. Hola. Doesn'tizzle. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Chuy. ¡Suscríbete al canal!